Y hay campanas de legales, se pone en movimiento la guerra model, para Alfa Sota, segunda carrera, parado premio, abrio en King Murphy, donde corren todos los ciclistos. Mantos alineados atrás, la guerra model, rumbo a la bandera roja en alto, 1.609 metros a los metros. ¡Largaron! ¡Mápidamente en la delantera! ¡Virala, no hace llegar palos! 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 ¡Va a hacer el primer pasante público! ¡Virala, no hace llegar palos! ¡Vidala, segundo pueblo, el devastating número uno! ¡¡Los está la medalla, sin variante lucha en la delantera, Vidal Ayoy pelea por la punta de carga, tercero quedó Cachaca, le corto en cuanto a Pasoil atropella Florentina por afuera es para Michel, pequeñas ventajas de Lalo sobre él, 3-0-12 Florentina atropella por afuera, Luminica también se van juntando los competidores hay lucha en la delantera, sin cabeza a cabeza Vidal Ayoy Florentina más afuera, mona en el 90 Paso Luminica también atropella muy juntito, 5 competidores en 2 últimas ventajas asoma el trago de la torre y en la punta de la carrera atropella por ahora Florentina, cabeza a cabeza luchan Hoy Florentina, Luminica mona en el 90 Paso 180 metros finales para el disco lo hace a la punta de la carrera atropella Florentina atropella por ahora oír último 50 metros de la Florentina que pasa de vuelta la carrera Florentina con el truco segurado 5, 2, 6, 1 3, 4, 3 Florentina con el truco segurado por ahora